Vayan preparándose porque ahora van a disfrutar de toda la música, ¿sí? Hijo de uno de los primeros músicos de Ingeniero Juárez, Florencio Marte Arena, que fue acordeonista, ¿sí? Que hoy van a llegar a este escenario estos grandes músicos formoseños que se ganaron un lugar en el corazón de todo el público a nivel nacional. Su larga trayectoria, podemos hablar más de 20 años y que a su vez ha recorrido importantes escenarios y para nosotros es un lujo tenerlos esta noche. Por ejemplo, incursionó el folclore actuando junto al Duende de Yema en la promoción del Festival del Pomelo, en el mes de julio que tenemos en Laguna Blanca, ¿sí? Y varias provincias como Santa Fe, Córdoba, donde ellos fueron llevando y regalando toda su música. Si usted considera que solamente es formosa y le encanta el chamamé Córdoba, cuando lo escucha no sabe, y más con ellos. Señoras y señores, en este escenario, con un fuerte aplauso, recibamos a Roque Marte Arena y los hijos de Ingeniero Juárez. Buenas noches, herraduras. Qué alegría estar con ustedes, de tan lejos venimos, cantarle lo que somos los juareños del oeste y la perla que es Ingeniero Juárez. Para ustedes, a ver, don Juan Carlos Pop, esta dedicación le voy a hacer para usted y para Manuel Antonio Juárez. Después de esto, el 19 de enero se titula. Después seguimos con el calado. ¿Estamos? ¡Fuerza! 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 ¡Mi hermano! ¡Vamos, bendita! ¡Como dice Ingeniero Juárez! ¡Sajaba! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A ver, eso es a tu calado! ¡No! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, 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 alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Cuantas veces soñaba! ¡Ruto 81! ¡Hoy estás pavimentada ¡Hara el progreso y orgullo de los formoseños! porque hay un hombre con empeño, incansable y trabajador, Silvio Infrán es tu nombre, paladín del interior, forjaste tu juventud por una nueva y bella formosa, con salud, educación y cuantas otras obras maravillosas, por eso lo que era tan grande, el orgullo de esa madre formoseña, que la llamaba Doya Pocha, diste todo por nosotros, allá plantaste tus raíces, siempre le pusiste el pecho, nunca te detuviste, no plantaste con la adversidad, siempre fuiste un hombre sincero, por eso, Silvio Infrán, diez veces, diez veces, gobernador del todo, lo formoseño. ¡Oí va! ¡Gracias! ¡Amor sin igual para Doña Elsa Luna! y ya está también. ¡Gracias! Yo vengo a cantarte, porque yo sin ti no vivo, sin motivo me he abandonado, pero yo igual que querré. Dime, ¿por qué me echaste al olvido? Dejé que fuiste mi vida, la mujer con quien soñé. Ahora, que solo por ti suspiro, el recuerdo de aquel nido, solo me ayuda a vivir. Vinita, a la vuelta de mi y toda tu familia. Hoy que mi poter suspiro, cuando mi vida se apaga, tu recuerdo es como la ala, con la que siempre soñé. Ya nunca, ya nunca más te veré, yo te amo, te lo latré, desde que te conocí. Porque hoy ya me siento morir, al cielo para partir, tu imagen me llevaré. Gracias. 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 Ven ahí. Muchísimas gracias. 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 bajo, el amigo Tyson. Primera voz, mi hermano Hugo Ramoa. ¿Quién le habla a todos ustedes? Segunda voz, Monchi Ramoa. Vamos a continuar, mis queridos amigos, para aquella vieja guardia de los años 70. ¡Vámonos! ¡Amor perdido! ¡Mario Visto Ramoa! ¡Cintia Ramoa! Vengo a cantar mi despedida, diciendo adiós, no volveré. Llevo el dolor en la partida, y en el adiós, mi padecer. ¡Ay, Lulita, de ausente amor, ya por siempre me despediré! ¡Ay, Lulita, cuánto dolor, pase mi calor, lloro por ti! ¡Ahora! ¡Para la familia Rodríguez, que quiero jugar! ¡Para la familia Rodríguez, que quiero jugar! Y al repetir mi deventura, quiero cantar diciendo así. Ay, Lulita, de ausente amor, ya por siempre me he pedido. Ay, Lulita, cuánto dolor, pasen y tal lloro por ti. Para todos los amigos de Formosa, capital. Todo el dolor en mi existencia, y en la canción para mi sufrir. Ven a llamar, en una ausencia, y al recordar, perebí. Ay, Lulita, de ausente amor, ya por siempre me he despedido. Ay, Lulita, cuánto dolor, pasen y tal lloro por ti. Ay, Lulita, vamos a lo de tránsito, Coco Marola, para todos mis amigos de Ingeniero Juárez, que no los puedo nombrar a todos, porque son muchos. Pero vámonos a... La suerte. A ver, en la pared, quítate. A bailar. Ahora, mi amiga María, que nos está afirmando. Para que baile Raúl, goza. Para la viga Marcela y Pío Coloma. Para que baile Raúl, goza. Está afirmando. La pared, ya de Junior, Mito Ramoá. 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 Señoras y señores Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos La verdad que para nosotros es un placer Que estén aquí con nosotros La verdad que estamos muy pero muy contentos Sinceramente que es un placer que estén en este escenario Disfrutando de esta hermosa fiesta nacional de la Corvina de Río ¿Le podemos pedir una más? ¿Puede ser? Maestro, una más puede ser, por favor La tradicional Por favor El himno, el himno de la música romántica Mi estrella, mi estrella perdida Chau Herradura, el himno Gracias señor Intendente Y con toda la comisión organizadora Adolfo ¿Quién viene a ser él por las noches? ¿Quién me dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será el dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando hoy el tercer día te dé pasión Quiero que te acuerdes un poquito Esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Sediento de amor Para mi compadre Quiero Yaique Para los muchachos del Sanizo. ¿Quién oirá tus palabras cuando hay que serriente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. Dice en mi dulce sueño te sigo soñando. En mi estrella perdida estoy esperando, estoy esperando, sediento de amor. Gracias. Gracias. Fuerte, 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 fuerte los aplausos. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones realmente muy pero muy bueno te digo. Llámame romántico, pasó por este escenario. Y así como vos nos preguntabas hoy en la noche cuántos románticos hay. Gracias. Gracias. Gracias.